Hola a todos, bienvenidos al canal, seguimos el curso de cómo emprender autocar con el mundo de los autocares, un negocio especialmente destinado a servicios discrecional que nos vamos a centrar en ello, y es lo más difícil y es cómo conseguir trabajo como ya hemos hablado, este capítulo va a ser muy similar a los minibuses si lo queréis ver está allí también, porque al final la base es la misma y es que primero tenemos que sacar el carnet de titulación y todo lo necesario legal para poder entrenar a empresas de autobuses y en segundo lugar, en el capítulo anterior hemos comprado un autocar, ahora viene la hora de buscar el trabajo como ya he dicho en otros capítulos, lo primordial es que empecéis a trabajar para otra empresa, de chofer, y empecéis a conocer el mundillo y por donde se mueven las cosas, ahí os darán muchas pistas y empezaréis a saber por donde sacar trabajo, pero si ya estáis aquí vamos a ver que son los trabajos más habituales que se suelen conseguir para este tipo de vehículos y por el tipo de empresa que si es una empresa pequeñita de un autocar de 2 como mucho y con un autocar que ya seguramente ya está entrado en años pues entonces vamos a ver que es lo que podemos hacer primero de todo vamos a hablar, si se van a tocar de turismo que es lo que yo recomiendo empezar con un autocar de 55 plazas 55 plazas y suelo alto para que quepa equipaje es sobras, esto es así empiezan todos, si conocéis alguna empresa que ya habéis trabajado en ella, en ese mundillo pues vais a visitarlo, si tenéis algún contacto y lo que vais a hacer es visitar otras empresas de autocares mucho más grandes que vosotros incluso algunas son inmensas pero que siempre en los momentos punta de saturación por averías o por exceso de trabajo y tal necesitan el apoyo de otras empresas más pequeñas para poder sacar el trabajo y esto se le dice las sobras y básicamente lo que vais a hacer es contactar con todas las empresas de autocar que tengáis a vuestro alrededor y ofreceros para realizar traslados de hasta 55 plazas con vuestro autocar ¿vale? si a vuestro autocar le queda algún curso escolar también os podéis ofrecer para cubrirle rutas de escuelas cuando ellos no las puedan cubrir esto es la base del principio de todo es decir, os vais a hacer la mierda que los demás no van a querer o no van a poder hacer ¿vale? segundo otras opciones buscar fábricas o empresas pero esto suele estar siempre muy cogido pero bueno, los podéis visitar igual que trasladen personal hay muchas empresas de construcción sobre todo agrícolas que manejan personal muy poco cualificado que no suelen tener carne de conducir ni nada en masa principalmente lo manejan en masa que necesitan de autocars para trasladar diariamente a su puesto de trabajo el personal porque están muy lejos de la ciudad o por lo que sea este tipo de trabajo los precios son súper apretados súper ajustados se suele competir bastante por estos trabajos porque es un trabajo de diario que es todo el año y se suelen hacer con flotas normalmente de autocars muy viejos ¿por qué? porque una, se gana poco dos, los interiores se maltratan mucho ya que es personal que normalmente viene sucio de trabajar y cosas así ¿vale? luego hay casos que no que son fábricas que finalmente es como un transporte de viajeros normal pero en otros casos sobre todo el tema de la agrícola directamente la autocar entra en zonas agrícolas donde dejar la gente entonces se suele utilizar la autocar es bastante viejos otra opción donde podéis conseguir más trabajo es haciendo excursiones no programando las excursiones vosotros porque son muy difíciles para empezar sino yendo a pequeñas agencias de viajes que todavía hay que organizan excursiones principalmente para la tercera edad los clubes sociales de la tercera edad todo lo que es el mundo de la tercera edad mueve mucho tema de excursión de traslado de gente de viajes organizados y esto también podéis ofrecerlo ya que es ajustando precios y tal se suele conseguir trabajo por aquí lo que pasa que a veces también suele estar cogido los colegios los colegios lo mismo pasa que vosotros si vais a coger un trabajo colegio tendrías que o ya tener el autocar con cursos disponibles o si aún no habéis comprado el autocar ver qué condiciones requiere ese colegio porque hay colegios que te van a pedir un 55 plazas hay colegios que te van a pedir un 40 por tamaño porque no puede entrar hay colegios que te van a pedir con si hay discapacidad hay colegios que te van a pedir un dos pisos porque necesitas mínimo 70 plazas cosas así entonces hay que primero antes hablar con el colegio que necesita a ver si tú puedes adaptarte a esas circunstancias si ya tenéis el autocar y aún le quedan un par de cursos escolares ofreceros porque a lo mejor no os cogerán para la ruta diaria pero os pueden coger para hacer alguna excursión o cosas así y al final todo suma ¿vale? equipos de fútbol también se usa bastante ahora ya se usan autocar más pequeños pero os podéis ofrecer igual con 55 plazas podéis hacer ganáis un poco menos pero podéis hacer igual todo lo que es equipos de fútbol baloncesto cosas así de nivel profesional suelen manejar autocar sobre todo cuando viajan en tren viajan en avión cuando llegan al aeropuerto se suelen contratar los traslados entonces es fácil miráis el equipo local que tenéis en vuestra zona si miráis que equipos viajan o que equipos están en su misma categoría y contratáis con todos esos equipos de fútbol de baloncesto lo que sea para ofrecer vuestros servicios de autocar tanto para traerlos desde su ciudad a vosotros como volver porque al final es un día de vuelta o hacerlo a la inversa recogerlo en el asesor en el tren del aeropuerto y llevarlo hasta el campo de fútbol o hasta el hotel de concentración depende de la categoría del equipo etcétera y por último que esto va de mano del primero que son las obras es trabajar para tour operadores trabajar por un tour operador es complicado ya que el tour operador normalmente no suele querer perder el tiempo en organizar su trabajo con empresas pequeñas ya que le hace que el jefe de tráfico de dicho tour operador tenga un engorro de trabajo muy grande normalmente los tour operadores lo que hacen es que hacen contratos con empresas muy grandes tipo un alza una cosa así que le dice necesito que este año 300 autocares para hacer tantos servicios claro ya está mete todo el paquete de servicios ya está programado a alza por ejemplo y luego alza gestiona por eso digo que lo de las sobras es mucho más fácil de conseguir viajes de turismo en sobras que no directamente al tour operador podéis buscar algún otro operador pequeñito que busque más precio que tal lo podéis encontrar buscando por internet o podéis entretener pero es complicado y aparte hay que tener mucho cuidado con los tour operadores porque a veces son los tour operadores pequeños extranjeros que después a la hora de cobrar es un infierno y muchos luego desaparecen y os caéis sin cobrar y os podéis asegurar que si estáis un mes o dos currando y no cobráis los gastos del autocar tienen típico que tengáis un chofer ya ni os cuento y esto es un poco la base de el trabajo que podéis lograr con un vehículo de estas características luego está montaros una web por vuestra cuenta para hacer traslados y tal eso es más difícil ¿por qué? porque no es solo al crear una web y ya está la primera es crear una web la tengo que posicionar lo cual no es nada fácil y luego me tengo que gastar una pasta en publicidad para conseguir estos servicios es verdad que si tenéis una web que yo lo recomiendo totalmente yo digo que una ficha google maps y una web de wordpress no cuesta la ficha de google maps es gratis y la web de wordpress por cualquier informático medio por 600-800 euros la tiene hecha al menos que sea un básico que salga el vehículo los precios y los servicios que hacéis y ya está no hay también mucho más ¿por qué? porque si luego esto lo hacéis publicidad y lo promocionáis al final es como una carta de presentación y cuando vais a a dar servicios o por ejemplo el equipo de fútbol o cosas así o discusiones y esto pues mira te paso mi web esta mi web pues como una tarjeta de visita realmente no la vamos a hacer tan profesional como a que nos puedan reservar directamente un autogar porque eso cuesta bastante dinero al principio y es malo gestionar teniendo solo un autogar porque cuando empiezan a entrar un par de reservas y cosas así ya la hemos cagado pero no está mal de más tenerla para empezar no rotular el autocar con dicha web nunca porque si vais a hacer sobras no las van a dar si va rotulado con vuestro nombre lo mejor es que el autocar vaya totalmente en blanco si es posible y luego si conseguís que esa web con publicidad os entretenéis y aprendéis y tal pues sí que puede ser que lleguen que os soliciten reservas de por ejemplo yo que sé podéis poner servicios de autocar de 30 a 55 plazas que es lo que ya os empieza a rentar con vuestra autocar y vosotros decidís conseguir más trabajo de esta manera es otra fórmula más pero bueno espero haberos ayudado y nos queda el último capítulo hasta aquí esto un saludo un saludo